Hola gente, ¿cómo están? Me encuentro en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Hace unos días que me estoy quedando en la casa de Gaby, quien a través de redes sociales me contactó, me escribió y me hizo la invitación para que pase por su casa. Y bueno, en estos días, además de conocer a Gaby, quien me abrió las puertas acá, que es otra de las personas que sin yo conocerlo y él sin conocerme, me abrió las puertas de su casa, también conocí a Ale y en estos días nos fuimos a conocer la playa Paraná, acá en Puerto Madryn. Y bueno, ahora mientras termino de ordenar la bici y todo lo demás, donde voy a ir a recorrer un par de playas para ver si puedo ver la ballena franca austral, les dejo unas imágenes de estos días cuando fuimos con Gaby y con Ale a playa Paraná. Así que bueno, mientras tanto voy a ordenar y a ver si hoy tengo suerte y puedo ver la ballena franca austral. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, ya tengo la bici toda lista, toda armada. Ya estoy llevando la vianda, algunas frutas. Vamos a ver si tenemos suerte con ver la ballena. Ya estamos por salir. Bueno, acá estoy con Gaby, ya me voy a despedir. Gaby, quien me abrió las puertas de su casa. Gaby, muchas gracias, eternamente agradecido. De nada, Fede. Nada, fue un placer. Lo partí con vos, así que cuando quiera tener las puertas abiertas en mi casa. Claro, y quizás nos volvamos a cruzar, ¿no? Por ahí, mañana. Vamos a ver. Seguro, seguro. Bueno, antes de continuar viaje y agarrar ruta, me estoy yendo a la casa de Ale para despedirlo. Bueno, acá viene a saludar a Ale, a Meli. Vine a agradecerle también por la buena onda, por las pizzas que nos comimos la otra vez. Estuvieron tremendas. Así que chicos, muchas gracias por todo. Y la comida vegetariana que te gustó. Oh, sí, era pasta de girasol. Crema de maní, claro. Pasta de untable de girasol con... Ah, daba la ruta con tomates de girasol. Oh, está tremendo eso, tremendo. Chicos, muchas gracias. Buen viaje, loco. Buen viaje. Muchos kilómetros más, hermano. Buen viaje. Muchas gracias. Buena vida. ¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué hace, Fede, querido? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? Mirá con quién me encuentro, eh. Mirá, estaba filmando. Estaba filmando. Qué grande, Diego. Hola. Nos volvemos a reencontrar después de varias veces que nos hemos cruzado con Diego. Una bucha, ¿no? El cicloviajero de la guitarra. De la guitarra, ese soy yo. ¿Por dónde nos hemos cruzado? En Bariloche. ¿El Bolsón? En Bolsón. ¿Y Ushuaia? Ushuaia. Ushuaia, un montón de veces. Y ahora acá, Puerto Madre. Y ahora en Puerto Madre. ¿Quién sabe el próximo de ti? ¿Quién sabe? Qué bueno, qué bueno. Casi sin querer queriendo, al final, me estoy viajando unos kilómetros acompañado, con Diego. Buenas. Te dije que venía acá a hacer una ruta por la costa, a ver si podía ver alguna ballena. Y me dijo, te acompaño. Justo veníamos hablando que nos cruzamos un montón de veces, Diego, pero nunca compartimos ruta, ¿no? Así es. Nos cruzamos por tantos lugares. Y bueno, este día está hermoso. Yo justo estaba por salir a correr. Después, bueno, pintó la bici. Nos comunicamos acá con el Fede. Y ahora, bueno, estamos acá haciendo un poco de ciclismo. Encima la ruta está hermosa. Muy firme y encima pegada al mar, prácticamente. Vayan a seguirlo a Diego. Ahora les voy a dejar abajo el Instagram de Diego. Así como lo ven, va re libanito, pero no saben cómo viaja. Viaja con su guitarra. Ya lo van a ver. La chúcara se llama esta. ¿La chúcara se llama? Porque es difícil de domar. Es difícil de domar, que grande. Está feliz ahora la creta que volví. Encima semejante día está haciendo. Llegamos a Playa El Doradillo. Supuestamente de acá se pueden ver ballenas. Pero el problema es que no estamos en la temporada aún. Faltan algunos días para que se puedan ver ballenas. Pero dicen que hay veces que algunas se pueden ver. Así que vamos a cruzar los dedos a ver si podemos ver algunas. Ojalá tengamos suerte. La verdad que estuvimos mirando mucho tiempo con Diego a ver si podíamos ver alguna ballena. Pero la verdad que no, 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 ninguna. Como dije, todavía no es la temporada en que se pueden ver. Faltan apenas unos días. Sin embargo, nos habían dicho que que hace unos días estuvieron asomándose algunas cerca de la costa. Así que bueno, por eso me vine hasta acá para ver si tenía suerte y podía ver alguna. Ya me metí por acá para poder armar la carpa. Creo que la voy a armar por acá. Miren la vista que hay desde acá. Hermoso. Hermoso, hermoso. Lo que sí, está soplando bastante fuerte el viento. Ahora voy a aprovechar a armar la carpa. A acomodar. Antes que baje el sol. Cada vez más temprano está oscureciendo. Si bien queda un poquito de sol. Pero ya vamos a armar. Esperemos que mañana tengamos suerte. A ver si podemos ver alguna ballena. Lo vamos a volver a intentar. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bastante fresquito Vamos a ver si desarmamos todo Desayunamos algo Porque tampoco las posibilidades son tan altas para que podamos ver ballenas Si en estos días estuvieron subiendo en las redes que se vieron alguna Pero bueno, se ve que fue casualidad Así que vamos a ver si nosotros tenemos suerte Ya estoy preparando para desayunar algo Si no, no puedo arrancar la mañana si no desayuno Está re lindo el sol Recién estuve mirando un rato también A ver si se puede ver alguna ballena Pero nada, nada Bueno, vine a hacer el último intento A ver si puedo ver ballenas Pero ya hace un rato que estoy mirando y nada Se nota que corre un viento Todavía sigo lamentando que no pude ver ninguna ballena Ni tampoco poder mostrarla a ustedes Pero bueno, hay veces que todo no se puede Estoy por retomar nuevamente por ruta 3 Acabé de tener que ir muy atento Ya que los últimos trayectos que venía pedaleando por ruta 3 Era muy transitada Y principalmente por camiones Así que va a haber que ir bien atento Por suerte tengo el espejito El espejito y alguien más Que va mirando siempre para atrás con un ojo Así que si no veo yo por el espejito Él me va indicando Bueno, nuevamente estamos en ruta Lo estamos despidiendo de a poco de la Patagonia Así que bueno, a seguir Por suerte en esta parte tiene este pedazo de banquina Que la verdad se puede pedalear re bien Por lo menos se puede ir más tranquilo Cada vez está costando más Salir más temprano a la ruta Anoche cayó una heladita Y bueno, entre que Secamos la carpa Desayuno Ordeno las cosas Se hace un poquito tarde ¿Qué pasa? No te enojes ¿Hasta dónde me va a seguir? Anoche me quedé a dormir En el puesto policial De arroyo verde Bueno Va a seguir conmigo Por lo visto Ahora sí Decía que Anoche me quedé a dormir En el puesto policial De arroyo verde Que es el límite interprovincial Entre Entre La provincia de Chubut Y Río Negro Así que brevemente Estaremos entrando En la provincia de Río Negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!